Khloe Kardashian asegura que sigue soltera después de su efusiva felicitación a Tristan Thompson. Khloe Kardashian no ha vuelto con el infiel de Tristan Thompson, a pesar del cariñoso mensaje que le dedicó a inicios de esta semana en honor a su cumpleaños. Aunque no ha aclarado directamente el asunto, la estrella de la telerealidad pareció sugerir que no se encuentra en ninguna relación actualmente en una nueva historia que apareció en su Instagram el pasado miércoles. Ser soltero y publicar citas de amor para confundir a la gente es otro nivel de diversión. Compartió la estrella en su cuenta de la plataforma de imágenes junto a tres citas, una que se centraba en el amor, otra más que hablaba sobre el dolor y finalmente una última que hacía referencia a la bondad en la que se leía. Mi amabilidad no tiene motivo, soy amable porque soy amable, ya estoy bendecido. Esta última tal vez como respuesta al por qué dirigió su afectuosa felicitación de cumpleaños al padre de sus hijos. Como te informamos el lunes, con motivo del cumpleaños número 32 del basquetbolista, la fundadora de Good American compartió en su Instagram una galería de imágenes en la que el famoso se podía ver en distintos momentos junto a sus seres queridos, la cual llegó con un mensaje en el que ella decía que él era el mejor padre, hermano y tío, y lo alentaba a seguirse superando. A sabiendas del hate que se le vendría encima por hacer esto, la Kardashian desactivó la sección de comentarios de su publicación. Sin embargo, la medida no fue suficiente, pues inmediatamente después de que el homenaje diese la luz, la red se inundó de comentarios de internautas que la criticaban por alabar a Thompson pese a que él ha demostrado ser un pésimo padre al no reconocer al hijo que tuvo con Marilyn Nichols y una pareja aún peor por sus muchos escándalos de Trump. Una serie de señalamientos que al parecer pesaron en la hija de Kris Jenner, pues al día siguiente la empresaria recurrió nuevamente a las redes sociales para publicar una serie de citas oscuras, entre las cuales había una que hablaba sobre sentirse arrepentida por haber sido amable con personas que no merecían su amor. Como todos saben, la relación de Khloe y Tristan ha estado bajo un gran escrutinio público, debido a que él, prácticamente desde que comenzaron a salir, le ha sido infiel. Pese a todo, ella volvió a perdonarlo una y otra y otra vez hasta el año pasado, cuando se descubrió que después de haberle sido infiel nuevamente, había concebido un hijo con otra mujer. Lo más dramático del asunto es que aparentemente, a sabiendas que esperaba un niño con su amante, el atleta animó a la Kardashian para tener un segundo hijo juntos a través de un sustituto. Toda una penosa historia que se desarrolló en The Kardashians, el reality que la magnate posee con su familia, espacio en el que ella aseguró que no habría más oportunidades para Thompson. Pero, pese al revuelo que el asunto causó en su momento, se sabe que el dúo continúa siendo muy cercano. De hecho, a últimas fechas, ella se ha vuelto inseparable al basquetbolista bajo el pretexto de apoyarlo tras la muerte de su madre ocurrida en enero, lo que hace que los fans estén más que convencidos de que ellos hoy en día ya han reavivado su amor. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas de la reciente publicación de Khloe Kardashian. ¿Tú sí le crees que ya ha terminado para siempre con Tristan Thompson? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.